Hip hop latino, vino material de compuesto cochino Mi sonido y mi sentido, me hicieron ser adictivo Mi incentivo, con que ruido, que rompe el silencio viros Me imagino y pongo pino, como si estuviera en vivo Mírame soy así, desde aquel tema así soy Voy dando frente a la vida, vida que muestro donde voy No doy más en lo que merece, espérense, descarta estoy Prefiero un papel, un lápiz y el rincón en donde estoy No necesito más, de más materialidad Y qué pena me das, que arruine el talento en la ciudad Oye mira pa' acá, media voltanda, mentir payaso Y fome como el reggaeton, lleno de promiscuidad Tu kick hop caduco, a mi oyente lo educo A que conozca música real y no la voy a farruco Pa' que tanto truco, a tu grupo le lanzo escupos No me tienen buena, no hay problema, el sentimiento es mutuo